...pues nuestra asociación se creó en 1989, hace ya 35 años... ...con un grupo de personas de aquí del pueblo... ...muy interesadas por la cultura y sobre todo por la defensa de nuestro patrimonio... ...pues había unas obras artísticas en nuestra iglesia, en nuestra parroquia... ...que estaban deterioradas y estaban en mal estado... ...y entonces pues su fin era restaurarla... ...que es lo que pasa, que necesitaban dinero... ...y a raíz de ese problema que había pues se creó esta asociación... ...después ha tenido otros fines por supuesto, se restauró... ...esos cuadros están todavía allí en la iglesia y se restauraron... ...eso fin pues después un grupo de amigos se reunían... ...y su primera iniciativa fue crear una revista... ...no es una revista cualquiera, se puede decir... ...porque en esa revista se trata de todos los acontecimientos... ...se crean todos los años, es la revista de la Santa Cruz... ...de nuestra, bueno nosotros no tenemos feria, tenemos Cruz de Mayo... ...y en esa revista pues se redactan artículos... ...todos relacionados con nuestro pueblo culturalmente... ...de lo que ha pasado en ese año... ...incluso personajes, temas de hermandades... ...a raíz de eso pues se van creando todos los años esa revista... ...tuvo un lazo en la asociación... ...y en el 2015 la retomamos... ...bueno yo en concreto la retomé un poquito más tarde... ...la retomó otro grupo de personas... ...y seguimos dándole hincapié que es nuestra... ...es nuestra, es la principal... ...pero no obstante hacemos muchísimas cosas más... ...porque tenemos un grupo de unos 160 socios... ...hombre, revitalizamos porque en realidad... ...si no hay un grupo de personas que apoyen la cultura... ...¿cómo se lo podemos demostrar a la gente, no?... ...ciente tú tan importante es nuestra revista... ...que es la única que tenemos donde aparece... ...todo lo que se ha vivido en nuestro pueblo... ...desde hace 35 años... ...incluso chavales cuando, niños del colegio... ...cuando necesitan hacer algún trabajo... ...recurren a ella... ...recurren a ella... ...y todavía la hacemos en papel físico... ...incluso la portada nuestra, la portada... ...pues hubo un año que la hizo Juan Roldán... ...que es un pintor de gran estima... ...no solamente de nuestro pueblo... ...sino a nivel de España... ...y entonces pues es muy importante llevar a la cultura... ...socialmente hay una vinculación social... ...porque llega a todo el mundo... ...llega a todo el mundo... ...primero porque a nuestros socios por ejemplo... ...se les da gratis... ...y segundo porque tenemos puntos de venta... ...al tener puntos de venta... ...que vamos vale 5 euros... ...tampoco es una barbaridad... ...pues llegamos a todo el mundo... ...a todo el mundo... ...el patrimonio cultural... ...yo creo que cada vez se está apoyando más... ...eh... ...yo recuerdo antes... ...que tú no le dabas importancia a ciertas cosas... ...y sin embargo ahora tú lo ves como cultura... ...como... ...como algo histórico... ...y cada vez le da más importancia... ...yo creo... ...que se está fomentando más... ...nuestro patrimonio cultural... ...incluso... ...antes derribábamos edificios... ...y no pasaba nada... ...y sin embargo ahora... ...hay mucha defensa de lo antiguo... ...y de defender... ...por ejemplo las minas nuestras... ...naturales que están debajo del subsuelo... ...pues están intentando llevarla... ...hacia adelante... ...o sea para que tengamos... ...contancia... ...eso a lo mejor estaba abandonado... ...yo creo que cada vez... ...el patrimonio cultural... ...eh... ...nuestro... ...eh... ...las generaciones que vienen... ...lo defienden mucho más... ...yo creo que... ...hubo una época... ...al que al contrario... ...fue en los años... ...setenta o sesenta... ...que todo lo antiguo era... ...mmm... ...malo... ...o... ...feo... ...sin embargo ahora valoramos más la antigüedad... ...o el patrimonio cultural... ...nuestro... ...yo creo que sí... ...que todas las generaciones... ...la van defendiendo... ...o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-